Buenas tardes, de República Dominicana, yo soy Carlos Batista. Buenas tardes, América, yo soy Carlos Batista. Lo más bello que va a haber hoy. Lo más lindo que llega a su vista, a sus ojos, a su mirada, a su rostro. Soy lo más bello, lo más lindo. ¿Qué? Jefe, ese traje color ceniza. Este es un color ceniza. Qué barbaridad, carajo. Es color ceniza. La ceniza es gris, que hasta donde yo sé. A veces, cuando uno se pasa de la bomba, ocurren esas cosas, que confunden hasta los colores. Sí, es verdad. Me siento muy feliz de llegar a todos los hogares. Y por supuesto, se dan el lujo de ver al más caro. Muy caro. Pero muy caro. ¿Verdad que sí? ¿Qué? No te sirve, porque estos son un tipo de traje que no son para barriga. Déjame decirte otra cosa. Lo más horrible es un hombre con barriga con traje. Se ven así, mira, así caminando, así. Así es que se ven. Con esas petacas. Mira ahí uno. Enfócamelo ahí. Mira esa petaca que tiene. No la esconda. No la tengo. No lo presentaste. Puede traerle ahí ahora, mírala ahí. ¿Estoy bien? No, no, no. Te va a romper. Si los pulmones se van a explotar. ¿Verdad? Esa es Peter Jiménez, mi gran amigo Peter Jiménez. ¿Verdad? Ya está soltando la barriga. Ya no está natural. Ya no está natural. No es natural. Por eso es que se le aconseja a la gente que quiera vestir bien, que quiera lucir bien, que hay una barriga cervecera que desluce mucho al hombre, como la tuya. Una barriga jainera cervecera que desluce. Entonces, para lucir bien. Por eso un hombre cuando es gordo o tiene petaca, no puede lucir un traje cruzado. ¿Pueden entender? Y a los sumos, usted ve que usa mucha chaqueta. ¿Verdad? Usa mucha chaqueta porque eso le permite que sean abiertas, que se queden ahí. Pero que nunca botona. No, nunca botona. Nunca botona. Debo decirle que, recordarle que para mañana, mañana, desde las 10 de la mañana, será el reconocimiento a los tres pilares de la bachata, tres pioneros de la bachata, que son José Manuel Calderón. ¿Están ahí detrás de mí? José Manuel Calderón, Luis Segura y Leonardo Paniagua. Cada uno llenó una época de la bachata. Y todos los que están ahora han abrevado ahí, en esa fuente que es de la bachata original. Y fíjense, le decía, creo que le decía los otros días, que es el único ritmo mundial, de dimensión mundial, planetaria, que tiene a sus creadores vivos. El único. Y eso aquí hay que valorarlo. El único que tiene a sus creadores vivos. Hagan memoria de cualquier ritmo que se baile en el mundo. Y esto es solo, la bachata es el único que tiene ese, ese, a esos creadores vivos. Y eso es solo. Gracias.